es un gusto para mí tener aquí en ideas de negocios pues a una empresa que nos trae un tema interesante del cual por eso estamos hablando hoy de condones y quiero leer pues varias preguntas recuerden que también estamos en whatsapp y estoy recibiendo algunas preguntas por whatsapp y que nos dice diana villegas de esta feta ya sigo las redes sociales de happy también maría romero muchas gracias a los que están ahí gracias también permítanme dice hola buenas tardes bienvenido mucho gusto iván gutiérrez enríquez de ciudad de méxico saludos también marta claudia y a todas las personas que están comentando en el whatsapp quiero leer bueno les presento en este momento antes que nada a mi entrevistada y voy a leer junto con ella todos sus comentarios ella es llamé el sánchez y es directora general y fundadora de happy people movement una empresa creadora del primer condón incluyente mexicano no sé si me escuchas bien muy buenas tardes llamé el hola hola esta vez en mi me parece hola qué tal ya listo ya escucho perfecto buenas tardes miguel gracias es un placer estar aquí contigo y con tu audiencia nombre muchas gracias a ti llamé fíjate que les preguntamos qué piensan del condón a la audiencia además que los están siguiendo a happy en las redes sociales que ahorita te las voy a pedir nosotros ya se las compartimos por whatsapp pero nos están dando algunos comentarios si me permites por ejemplo nos dice alma flores algunas preguntas cómo se puede revisar si un condón es seguro 100% también nos están diciendo daniel acuso casami todos los condones son iguales o depende de la marca son efectivos contra el vih esos condones cómo se prueba la seguridad dice graciela también saber si estos condones están hechos por manos mexicanas extranjeras y permítanme voy a tratar leer rápidamente todos dicen creo que es muy importante el uso de condón nos dice alma flores desde eeuu sandra márquez dice es importante apoyar a las empresas mexicanas y bueno hasta aquí me quedo y ahora sí mi estimada yamel quién es happy qué es lo que hacen y me puedes platicar todo este tema de la innovación y él lo que están presentando al mercado sí claro que sí mira happy people moment es una empresa que vino trae dos objetivos en su adn no 44 objetivos en su adn el primero es reflejar el sentido humano de sus líderes tanto como mi socio miguel y yo estamos al a la cabeza de esta marca demostrando quiénes somos y lo que hacemos no el segundo es romper con él el concepto de que se tiene del condón no y de sobre la sexualidad resignificar el condón y resignificar la sexualidad que creo que hoy es muy importante por todas las situaciones sociales en las que estamos viviendo es muy importante resignificar el uso del condón sacarlo de los anaqueles de las zonas oscuras escondidas y retomar este nuevo significado y happy a eso vino con es con el lanzamiento de happy el tercero es este romper con los paradigmas de maximizar las ganancias a costa del consumidor no estamos ya platicaremos estamos utilizando y comercializando happy en otros canales donde nunca ha estado un condón y el cuarto y muy importante para nosotros es la inclusión sabemos que las personas con movilidad limitada han sido como se han sido en reducidas de su propia sexualidad esta narrativa no de esta plática sobre la sexualidad no se les incluye tanto a las personas mayores también queremos incorporarlos a todas estas personas queremos hacer una inclusión si bien el uso del condón es para un portador de pene no significa que sea solamente en conversación para ellos no para los portadores de pene entonces queremos entrar en la conversación queremos incluir a todos están en el inmerso en esta conversación y happy people move vino a méxico y está haciendo este cambio cuando su primer lanzamiento que es happy el primer condón incluyente platícame de ser posible un poquito más de esto que esperan hacer cómo es el lanzamiento en qué plazas de qué forma cuántas unidades temas todo tanto financiero como en general de méxico si mira estamos nuevos somos frescos somos paridos casi por la pandemia entonces tenemos prácticamente unos seis meses en redes sociales la pandemia yo vivía en malasia los últimos 10 años de mi vida sube estuve viviendo en malasia y estuve trabajando siendo equipo de una fábrica importante de condones entonces de ahí nace todo está en este sueño de crear esta empresa aquí en méxico y pues también tengo es los mismos tiempos que me regresé a méxico para lanzar esta marca y es empezamos a lanzar la utilizamos la pandemia nos detuvimos un poco en el proceso de comercialización al salir y dijimos vamos a dar esta oportunidad porque separaron todas las ventas sabes lo que sucedió al principio fábrica se detuvieron entonces vamos a dar esa pausa y vamos a empezar a expresar en las redes sociales quién es happy hablar nuestros diálogos y poner nuestra misión en las redes sociales que nos conozcan y vamos a dar paso a paso entrando en materia de para comercializar happy en donde nunca estás un condón en tiendas orgánicas en tiendas sustentables tiendas en tiendas tanto físicas como en línea y este y es el primer paso que damos de manera comercial entrando en ese mercado no estamos entiende nuestro tienda en línea la acabamos de lanzar precisamente en estos días y estamos en alguna otra tienda de las grandes y commerce como el niño contra quienes están compitiendo en el mercado cuánto vale este mercado tendrán precios promedio de estos productos su proyección de cuántos productos colocar para este año nos podrías hablar de eso también si mira este este mercado tiene un valor de ventas privadas anuales de 2 mil millones de pesos un poquito más arriba estamos compitiendo con marcas ya super esté establecidas en en el medio y lo quiero mencionar como competencia pero en realidad nosotros no lo tomamos como tal creo que cuando hay un mercado tan grande y cuando hay marcas tan fuertes siempre hay un espacio para alguien más nosotros estamos trayendo una propuesta nueva es un producto que el condón viene libre de caseína libre de de nanoxinol nanoxinol que son espermicidas y la de caseína es una proteína derivada de derivado animal que este provoca ciertas alergias o pivotea ciertas alergias en las personas y este y lo que tenemos de proyección para este año queremos queremos ser conservadores por el nivel de competencia y en el ramo que estamos no queremos hacer un crecimiento del 9 por ciento punto 9 por ciento en el mercado y tener unas ventas dentro de los 3 4 años de 18 millones de pesos excelente ahora sí me gustaría un poco abundar en lo que nos están preguntando por whatsapp y en las redes sociales bueno en qué se diferencia su producto nos dice maría romero del tradicional condón también nos dice elia ríos es importante crear conciencia del uso del condón sobre todo en los jóvenes para evitar embarazos no deseados y la transmisión y también me gustaría abundar en la pregunta de la seguridad cómo fijarnos qué tan seguro es y cómo comprobar nosotros como usuarios todo esto llame si mira tiene que tienen que fijarse los por los consumidores que está avalado por la cofepis que cuente con el iso 9001 que cuente con el iso 13 485 tiene que ser muy cuidadoso en observar que están consumiendo por supuesto y la otra pregunta era cómo saber si fue la otra pregunta miguel en que esa diferencia de lo tradicional la seguridad y si mira la diferencia es nuestro condón no tiene caseína lo mencionaba ya hace rato que es una proteína de origen animal el que puede en algunos consumidores provocarles o pivotear en la cuestión de las alergias no contiene tampoco en uno sino y que es un despermicidad que puede irritar y causar comezón irritación y este y lo más importante que nuestro condón está hecho en méxico está hecho por una fábrica que tiene una operación con de mujeres el 80 por ciento está operado por mujeres desde el nivel directivo hasta los hasta bajo operativos este y eso nos enorgullece mucho de estar haciendo esta alianza comercial con esta fábrica perfecto pues entonces ya nos das la cifra de ventas ya nos da la proyección de crecimiento ya nos da los objetivos y me gustaría también preguntarte ahora ya en el tema de salud este este tema del condón bueno nos decía nuestros la audiencia de la río diana villegas bueno es algún tema de salvar vidas tú nos pones como otros elementos pero yo también te gustaría me gustaría como abundar en habrá marcas de las que debemos cuidarnos o tal vez de periodos de vencimiento o tal vez en donde acercarnos como tener información para educarnos más sobre este tema y cómo pues tener una efectiva protección mira las marcas que están ya reconocidas son marcas que por supuesto están avaladas también cuentan con la calidad en el caso de happy nosotros tenemos un sistema o la fábrica que está produciendo para aquí para happy perdón tiene un sistema de calidad muy riguroso son este hacen sus pruebas en maquinarias de tecnología alemana donde están haciendo todo tipo de pruebas de diferentes de explosión de de los llenan de agua para ver si no tienen orificios y entonces eso es lo que garantiza la calidad de un condón todo condón que esté avalado por su por el iso y por la cofepris debe de pasar por esas regulaciones y esas y esas pruebas en laboratorio perfecto ya nos está diciendo también marta claudia que ya está siguiendo a la empresa en las redes sociales tan como en facebook happy punto af y también en instagram verdad son sus dos redes principales en este momento así es estamos en instagram estamos en facebook este como happy arroba happy punto af muy bien pues ya también nos están diciendo ahí en el grupo de whatsapp que algunas preguntas y nos dice diana villegas porque dicen que es un condón incluyente y también nos preguntan estará disponible en eeuu y cuánto de vida cuánto tiempo de vida tiene un condón nos dice diana acuso mira te contesto de atrás para al principio la vida del condón es un promedio de cinco años este hay que también que checar las caducidades como consumidores luego se nos olvida checar la caducidad de los empaques este y porque sabes me encanta esta pregunta incluyente que de hecho cuando entramos en redes sociales y empezamos a transmitir este mantra el happy el primer condón incluyente es causó controversia pero lo tomamos súper positivo todo lo que entró porque nos dimos cuenta que hay gente que entiende lo que es la inclusión y gente que no sigue que entiende que es la inclusión lo entendían y decían que padre lo celebraban y hay gente que todavía no lo no lo entienden no y es el trabajo happy de sembrar esa semilla de conciencia en que es la inclusión entonces es incluyente porque le hablamos a todos hablaba al principio que no dividimos no no decimos este no usamos no nos dirigimos a ciertos cuerpos o ciertas imágenes ni a ciertos géneros le hablamos a todos sabes por qué y es porque el placer es el derecho de todo ser humano entonces y el placer en todas las gamas se los diciendo y como seres humanos a veces nos limitamos a expresar ese placer es el placer de estar ahorita y estar con tu audiencia estar escuchando ese es un placer para mí y lo debo de celebrar y el placer sexual es algo que nos hace de verdad mucho más conscientes de quiénes somos cambiar mucho la perspectiva de si nos hacemos conscientes sexualmente cómo nos podríamos defender de nosotros mismos de amarnos y cómo poder defendernos hacia afuera con una conciencia más profunda de sobre la sexualidad excelente gracias a maría romero diana villegas que nos dicen por el grupo de whatsapp ya siguieron a happy en las redes sociales happy punto a efe y happy punto f bueno en facebook y en instagram así están bueno pues creo que las preguntas se nos acabaron la verdad es que el tema está interesante pero también el tiempo ya lo tenemos a el tema del costo precios y pues como diferentes opciones categorías ahí que nos podrías comentar mira ahorita estamos conectamos saliendo con nuestro primer lanzamiento que es el condón de hula del arte es natural este tenemos proyecciones más adelante pero yo creo que también sería una conversación que podríamos tener más adelante estamos en nuestra tienda en línea visítenos www punto happy af tenemos una presentación de 11 condones que se llama la dreamer box que le otra presentación desde 33 condones que cuesta 389 precio 389 y pero cuántos condones perdón con 33 condones 30 o sea el precio unitario cuál sería llamar no nos vendemos sueltos la caja de 11 que cuesta 179 y la caja de 33 389 bueno ok entiendo que no los vendan pero entonces el precio unidad digamos dividido cuánto sería cuánto saldría cada condón bueno en el promedio unos 5 o 6 pesos a ver 33 11 11 10 pesos perdón 11 o 10 pesos pues sandra marcha ya está resuelta tu pregunta marta claudia también gracias por saludar a yamel y a todos gris hernández dice éxito y amel maría romero bueno hay varias personas que te están saludando mi estimada y amel gracias gracias por tu tiempo a todas las personas que nos ven en facebook y amel y amel y amel y amel y amel y amel amel y 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 amel no solo a los portadores, en este caso a los hombres, como nos decías, sino al público en general. Muchas gracias, Jamel, directora general y fundadora de Happy People Movement. Que tengas muy buen jueves. Muchas gracias, Miguel. Hasta luego. Gracias a la audiencia.